hola bienvenidos otro vídeo aquí en puras plumas hoy tenemos una pluma que me gusta este no me venía en una caja bonita me vino solamente en una bolsa personal lo presento así he visto que a otras personas y les llega en unas cajas más bonitas pero pues bueno así me tocó es una mayón o una moon man es la p 136 muy parecida a una montblanc 146 que de hecho por ahí tengo pendiente una historia que contarles porque compré una montblanc pirata entonces pues estuvo interesante la historia pero hoy toca hablar de esta ok vamos a pasar a la otra cámara y vamos a ver que tiene esta pluma de especial realmente pues nada se parece muchísimo a una montblanc 146 como ya les dije o podría ser con una sailor esta está en con acentos en rodinado plateado que tiene especial pues podemos ver aquí el clip un clip bastante elegante luego haré una comparación con una montblanc original yo tengo la 149 pero funciona la 149 simplemente es un poquito más ancha y un poquito más alta como les digo aquí tiene el clip un clip bastante elegante muy bonito funcional se siente bastante bien aquí podemos ver que está esta banda acá tenemos una banda doble que abajo tenemos una banda doble que simplemente es en un man y trae como el guiño a pix de montblanc pero no dice pix si la abrimos que se abre con un giro y un tercio también se cierra con un giro y un tercio se siente muy bien no siento rebabas no siento que algo le falte gira bastante bien y acá vamos a ver que hasta el fondo tiene un tornillo supongo que es para sacar el clip aquí está la pluma tiene su ventana ahorita como tiene mucha tinta pues no se ve solamente se puede ver un poco a contraluz es una de hecho no se siente que como un brinco que de un lado esté mejor que del otro se siente muy bien la pluma me gusta es de carga por émbolo creo que el émbolo este es de metal y le da un poquito más de peso le un poquito de peso extra a mí me gusta cómo se siente el punto es de acero inoxidable este es un punto itálico de 1.1 y solamente dice moon man acá acá podemos ver las aletas del alimentador funciona bastante bien no se sienten rebabas aquí y es una pluma que en realidad si me gusta me gusta cómo está hecha yo creo que está muy bien hecha esta pluma el plástico pues dice que resina pero pues en realidad todas las resinas son plásticos se siente muy bien a mí me gusta cómo se siente este de hecho que traigo mi mon blanca traigo la mon blanca pero si se siente distinta la mon blanca de hecho esta resina este qué bueno que no quieren ser como una una versión pues tan copia de la mon blanca porque aquí la resina si es negra en las mon blanca es una resina roja muy oscura qué observaciones tengo no capea o sea hay que hay que buscar un punto bien para que si se haga esto pero yo no confiaría tanto porque de por sí los barriles tienden a quebrarse entonces de preferencia no capearla y pues vamos a la prueba bueno antes de la prueba les voy a hacer una comparación rápida con una mon blanca para que vean el tamaño les digo este una 146 aquí podemos ver que es más grande esta pero bueno vamos a guardarla porque luego les haré la comparación este vamos ahora sí con la prueba de escritura y esta pluma es una moon man vamos a ponerle la barra mayón p 136 les digo y les adelanto que es un punto bastante húmedo que satura bastante bien si hacemos la las figuras 8 vamos a ver que no le cuesta nada de trabajo resbala muy bien es un punto que me gusta la verdad es que me gusta siento que hasta hace que tu letra se vea más interesante para que vean que es un itálico pueden ver que a los lados es más delgado que hacia abajo y hacia arriba y no le cuesta trabajo ir para ningún lado ni para arriba ni para abajo ni para allá ni para acá así que por ahí bastante bien vamos a hacer figuras rápidas para que vean que no le cuesta nada de trabajo que está muy bien lubricado y les digo es un punto que me gusta ahora en reversa eso es interesante con este tipo de puntos ya que no tiene la bolita supongo que ha de ser muy similar si se siente bien en reversa se siente bien y creo que si baja a ver si no se siente un poquito menos tintas sale menos tinta vamos ahora a ver no sé como que no creo que una prueba de flexibilidad pues convenga porque por si ya es un punto algo ancho vamos a ponerle más un poquito más de presión si si cambia y hasta de hecho se ve que está que tira más tinta que como se siente el punto se siente firme se siente algo firme pero se siente muy suave o sea hacia todas direcciones yo creo que está está muy bien logrado este este punto me gusta les digo que hasta como que le da un toque especial a tu a tu letra la verdad es que es una pluma muy bonita a mí me gusta bastante este si llama la atención sobre todo a la gente que le gustan las plumas que se ven más clásicas hay en otros colores vi que creo que había en rojo en azul y en negro las dos con detalles ya sea en no también hay en gris en verde hay bastantes colores entonces si está bastante interesante la propuesta que tiene moon man mayor también hay en punto creo que es extra fino fino medio no me acuerdo si había en ancho y este que es itálico así que hay una gran opción una gran gama puntos de oro creo que no tiene moon man pero yo creo que si le puedes poner uno del número 6 según yo esta es una sección entonces no creo que sea tan fácil seguramente en internet hay personas que ya lo han intentado es una pluma que les digo que llama bastante la atención y si estás entre comprarte una mont blanc pirata que cuesta más o menos unos cuánto le pondremos unos 50 dólares o comprarte esta yo me compraría esta así que pues ya más o menos estoy dando las conclusiones pero ahora sí oficialmente vamos a las conclusiones qué opino de esta pluma cumple cumple bastante bien se me hace una muy buena pluma me gusta bastante se me hace que es bonita se me hace que es llamativa se me hace que es elegante es barata a mí me costó aproximadamente unos 27 dólares mandadas de china no traía su no traía su cajita pero pues bueno aquí ya la tengo este bastante funcional si la quieres usar para diario si la quieres usar para firmar si quieres si quieres verte bien yo creo que es una muy buena pluma conviene más que una mont blanc pirata por supuesto porque las mont blanc piratas ahí tienen unas cosas ahí luego les voy a contar pero se me hace muy buena pluma por el precio ahora con que compite yo creo que su competencia directa podría ser la win song 699 que ya está en el canal a mí me gusta más la win song porque no sé a mí esa pluma como que me gustó este es preferencia personal las dos son buenas de hecho creo que ya está es este escribe mejor pero a mí me gusta más la win song por una por x o y razón es un poquito más pesada la win song un poquito más larga y se recarga por por presión negativa se me acaba de olvidar el nombre a mí me gusta más la win song pero esta es una pluma excelente de hecho esta se la voy a regalar a mi novia porque le gustó mucho y de otra manera no me desearía de ella pero se la voy a regalar porque le gustó y es una pluma muy buena por el precio la verdad es que es excelente esta pluma y pues es una reseña rápida de una pluma muy buena o sea que no necesita hablar mucho habla por sí misma y pues bueno eso es todo adiós